Hoy es 21, día de solsticio. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el 21 es un número de mucha prosperidad. Les cuento un secreto. En mi equipo, el día 21 cerramos el mes. Es decir, yo pago todo lo que tengo que pagar, cierro todo lo que tengo que cerrar, porque es un día muy próspero. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no cobran su quincena, pero aquellos que sean independientes y emprendedores, es un excelente día para cerrar negocios. Y a la misma vez, cancelar deudas. Este día cambian los signos. Es decir, la mayor parte de los signos comienzan, entran, o un día 21, un día 22 o un día 23, exceptuando Acuario que entra el 19. Pero sobre el día 21 hay una energía de cambio y cierre que puede ser de mucha prosperidad. Así que hoy, si pueden, paguen alguna deuda que el universo se los retribuirá con creces.